...compañerismo, derrotas y triunfos. Todo ello nos hace crecer. Buenos días, deportistas, compañeros del CSP de los banderes que hoy nos acompañan, personalidades del presidente y grupo en general. En nombre, desde el nombre personal elaborado en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de la Cruz, plantel de abrigo, agradece su presencia a esta tan esperada música deportiva que el día de hoy nos mantiene en la granada. Recibamos con honor la insignia nacional, por lo que les pido, de la manera más atenta se descubra y se ponga de pie. ¡Pinni Sala Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! La promesa que hacemos ante nuestro labor patro es clara señalando el respeto que como mexicanos le profesamos. Es por ello que viene ante nosotros el alumno Edgar Ortiz Herrera a dirigir dicho juramento. Bandera de México, legada de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen en nuestra patria. La nación contendiente, mala y generosa, la que entregamos a nuestra existencia, firmes y amplio. Con el debido respeto y en posición de firmes entonaremos nuestro glorioso etno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Ainco! ¡Ya! ¡Sarzar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Rompar formación! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Nos hacen el honor de acompañarnos en el presidium el día de hoy, la licenciada Claudia Huesca Podaca, regidora del H. Ayuntamiento de Naulimpo. Un aplauso, jóvenes. El licenciado Martín González Sánchez, director de la COMUDE Naulimpo. Doctor Daniel Alberto Pérez Morales, director del Hospital de Naulimpo. El licenciado Alfredo Ricardo Guevara Mesa, director de la preparatoria Ángel Carvajal. Profesor Hugo Maldonado Trejo, director de la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria. El ciudadano Víctor Hugo Rojas Luna, presidente de la Sociedad de Padres de Familia del CECIFED Naulimpo. El ciudadano Juan Carlos Rivera Rendón, gerente general de la empresa Rico Maíz. El ciudadano Juan Carlos Rivera Rendón, gerente general de la empresa Rico Maíz. El ciudadano Ingeniero Carlos Rincón Cansejo, invitado de honor. Asimismo, invitado de honor, Ingeniero Omar Lápez Rojas. Y tenemos también el anfitrión de este evento, Ingeniero Javier Baizabal Cordero, director del plantel Naulimpo de Rojas. Con ese efusivo aplauso, nos acompaña el director de nuestro plantel, Ingeniero Javier Baizabal Cordero. Muy buenos días a todos. El día de hoy, antes de iniciar, quisiera, a nombre de todo el personal administrativo y del personal docente, como Naulimpo, como director del plantel, decirles que se ha hecho un esfuerzo tremendo para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias a todo el personal de Naulimpo, que se encuentra, de todas las personas que me están aquí en el frente, pero que hicieron posible que estén sillas, mesas de la organización y del tiempo atrás. Quisiera que le dieran un fuerte aplauso a toda la gente que me apoya día con día y que hace su labor en el campo. Asimismo, quisiera darles las gracias al presidente municipal, al licenciado Roberto Carlos Reyes Aguilar, licenciada, por favor, Claudia Huesca. Quisiera, extiendale mi mayor agradecimiento al alcalde por el apoyo para este evento que nos ha otorgado. Y bueno, también en este caso al licenciado de Rico Maíz, Juan Carlos Rivera Rendón, quien también nos ha apoyado. La sociedad de padres de familia, que aquí está don Víctor, pero que ahí está el tesorero, vocales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin ustedes, este evento no hubiera podido ser posible. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos también, por favor. Muy bien. El se siente en abrigo tiene otra cara. Nosotros estamos comprometidos no tan solo con la cuestión académica. Ahora estamos luchando porque sea una educación integral. Estamos luchando porque ustedes, jóvenes, se construyan de una forma distinta. Esto quiere decir que no nada más lo académico, que saquen 10 de las materias, nos importa. Nos importa construirlos con respeto, valores, deporte, para que ustedes enfrenten afuera, en la calle, un mundo real. Un mundo en el que ustedes estén perfectamente bien preparados. Es por esto que puedo decirles que nos sentimos muy contentos y muy honrados con la visita de los planteles de Papantra, que no ha llegado, Guatusco, Catemajo. Falta Vincila todavía también puede llegar. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlos sentir a ustedes como en casa. Esta es su casa, Maldito es su casa. Bienvenidos y mucha suerte. Les pido por favor a los jóvenes que den lo mejor de ustedes. Para mí, todos ustedes ya son ganadores. Por el hecho de estar aquí, ya son ganadores. Compitan limpiamente y que celebremos unos juegos con mucho honor y mucho entusiasmo. Muchísimas gracias y necesité de llenar de orgullo. Buen día. Bienvenidos. A continuación presentaremos a los planteles que hoy nos engalanan con su presencia. Solicitándonos acompañen en el recorrido por la cancha. Recibamos con un calabuzo aplauso a la representación de Guatusco. Otro gran aplauso a la representación de Catemato. Estas selecciones son las campeonas en su zona. Y tenemos a nuestras jugadoras y jugadores del plantel Naulimco. ¡Que se escuchen los aplausos jóvenes con entusiasmo! ¡Gracias! 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 el día de hoy ¡Vamos a rock you! ¡Vamos a rock! 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 a estos chicos que ya son ganadores ya que están en su lugar chicos, por favor les pedimos ponerse de pie ya que a continuación viene ante nosotros a dividir el fundamento de nuestro pueblo la luna, la granía Andrea García por favor, se ponen de pie por favor jóvenes de pie, por favor el juramento deportivo solamente lo van a hacer los participantes del evento buenos días distinguidas autoridades personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz compañeros deportistas y público en general el día de hoy, 11 de octubre del 2019 me presentan de ustedes siendo la voz representativa del caderno para tomar juramento a mis compañeros deportistas en nombre de todos los competidores prometen participar en estos juegos de basquetbol cumpliendo y respetando los reglamentos comprometiéndonos a un deporte sin topazes y sin engaños con verdadero espíritu deportivo por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos si es así que la patria y el deporte se les premie si no se los demanden gracias la inauguración oficial del evento estatal de basquetbol en sus dos categorías femenil y vano del colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz está a cargo de la licenciada Claudia Huesca Codaca regidora del H. Ayuntamiento y que viene en representación del licenciado Roberto Carlos Reyes Aguilar presidente pedimos a las autoridades nos acompañen al frente por favor para el corte de listón si son tan amables si gustan pasar a acompañarnos el presidio al frente por favor maestra gracias Buenos días, jóvenes. Es un honor para mí traer la representación este día del contador público, Roberto Carlos Vélez Aguilar, presidente municipal de Naurinco. Por encargo de él, me pide felicitarlos en primer lugar por estar aquí en un plantel que ha demostrado cómo salir adelante cada día. Soy testigo de todo lo que su director tuvo que implementar para llegar a este día. A los competidores, mi felicitación porque ya vencieron un obstáculo y el día de hoy se enfrentará nuevamente. Enhorabuena, espero que todo este deporte que se practique en la escuela sea para bien de todos. Siendo las 9.36 horas del día 11 de octubre, doy por inaugurado estos juegos de los planteles del CECIR. Quedan formalmente inaugurados estos juegos deportivos estatales. A los competidores de Básquetbol para mí, bienvenido. A nombre de una servidora, Alejandra Escobar Merino. Y el maestro, Horacio García Mateos, dando las gracias por su presencia a la inauguración del evento estatal de Básquetbol. En sus dos categorías, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, Plantel Malico, agradece su presencia. Se les pido por favor a los representantes del equipo, nos acompañen al frente para realizar el asunto previo a los respondientes. Buenas días y gracias. Buenas sueltas a todos. Buenas sueltas a todos.